Porque amigos, vamos a recordar, ustedes acordarán, cuando Alonso llega a la presidencia del gobierno, hace unas declaraciones diciendo que el rey de España tiene que pedir perdón. Vamos a escucharlo y vamos a comentarla a continuación con nuestro presidente. Vi ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Pues amigos, ahí escuchamos a Alonso, pero en esta locura que entró el actual presidente de México, pues tuvo una gran respuesta del presidente Arna. Escúchalo. Perdón usted. Oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. López Obrador. López Obrador. Y Obrador de Santander. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Claro. Entonces, todas esas cosas, pues alguien se tiene que ocupar de ellas. Y tú tendrás que tener gente, tú te tienes que ocupar. Pues ahí tenemos las palabras del primero del presidente de la República de México, del presidente Arnar. Señor Fos, lógicamente, unas palabras que salen total fuera del contexto. Y sobre todo unas palabras de unos 500 años atrás, cuando el señor Obrador, según las cifras, han muerto asesinadas violentamente. Más de 155.000 personas. Que eso nunca pasó cuando la luna de España. Oiga, preocúpese usted de lo que está pasando en México, que está la gente muriendo asesinada, que el narco está haciendo las suyas con el visto bueno. Sin embargo, esto es muy típico de los movimientos, digamos, populistas. O sea, intentar desviar la atención del presente, del futuro, con un pasado que, lógicamente, no tendría ni que hablar de él, viniendo de donde viene. Bueno, esa es la historia y la realidad de estos movimientos de populismo, de estos populistas que llegan por la vía democrática al poder. Y que hoy son 60 naciones que están sufriendo el destrozo, la destrucción que hacen de la historia, que hacen de las instituciones, que hacen de las empresas, que hacen de los aeropuertos. Solo te cito un ejemplo, un aeropuerto en la Ciudad de México que estaba llamado a ser el mejor aeropuerto en el mundo. Ya llevaba 10.000 millones de dólares o de euros equivalentes de inversión y llega y lo cancela, lo destruye y lo quita a un lado. 10.000 millones de dólares. ¿Y por qué motivó? Aquí lo curioso es por qué los pueblos soportamos a estas gentes. Y eso es donde hay que ver esa diferencia, donde la gente que ellos tienen está comprada con billetes, con dinero, y los nuestros no perdemos el tiempo en la política, no nos metemos, los jóvenes no les interesa. Y nos van ganando terreno y nos inventan historias que nunca van a resolver el problema de la pobreza, el problema de la enfermedad, el problema de la educación en nuestras naciones, como ha sucedido con este señor, nunca lo van a resolver. Y por el otro lado, nos quedamos callados. Y muchos, al revés, no solo callados, sino se salen del país. Abandonan a su país. A mí me parece eso lo más triste que puede uno ver. Tantos mexicanos, tantos venezolanos, tantos nicaragüenses que salen huyendo ya de la mala situación del país. Pues no, eso no debe ser. Tenemos que quedarnos ahí. Mira que ahorita hay tres expresidentes de México viviendo aquí en España. Y el único que está allá dando la batalla y luchando es tu servidor. Y me viene para acá unas vacaciones de 15 días y voy de regreso a luchar al lado de Xochitl Galvez. Tenemos que acabar con estos movimientos que destruyen, que no le dejan nada a nuestras naciones. Y por eso la gente tenemos que decirle, fíjate en los resultados. No te fijes en nada más. No en todos los cuentos, historias y narrativas que nos dan, sino en los resultados. Si no hay resultados, échalos para afuera. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, los resultados de Venezuela, el país con más petróleo del mundo. Se ha quedado prácticamente sin petróleo. Está viviendo la auténtica miseria. La gente tiene que comer basura. La poca basura que hay por las calles tiene que estar rebuscando para comer. Y ese modelo se ha ido trasladando, por ejemplo, a México. Y a otras naciones. Se ha ido a Colombia. A Chile. Nicaragua. Nicaragua, y es una auténtica dictadura. Argentina. Perú. Es verdad que las instituciones han sido muy fuertes y han podido aguantar el golpe del marxismo. Pero, ¿cómo es posible? Ya la gente está informada. La gente sabe lo que significa el marxismo. El marxismo es hambre y piojos directamente. Sin embargo, se introducen en las instituciones, se introducen en la sociedad. Y al final, de la forma también que ganan las elecciones, consiguen el gobierno. ¿Qué tiene que hacer, digamos, la gente conservadora, los partidos conservadores, para hacer reaccionar a Hispanoamérica y a España, por supuesto, para evitar que sean consumidas esas sociedades por esos pensamientos que son una auténtica peste part-price? Sí, fíjate que para tener democracia se requieren dos pilares fundamentales. Dejar a un lado la ignorancia y lograr buenos niveles educativos. Y dejar a un lado la pobreza y dejar de andar mendingando medrullos de pan, sobras. Y realmente reflexionar sobre tu nación y tu patria. El caso de España para mí es altamente significativo, casi inexplicable cómo sucede eso. Y la única manera que sucede es una combinación de un engaño de todos los días, promesas, ofrecer el oro y el moro, ofrecer un futuro lleno de esperanza y de soluciones. Y mientras digerimos eso y mientras queremos vivir con esperanza, seguimos. Pero tarde o temprano los resultados van a matar esas opciones. El que no tuvo educación se va a dar cuenta que lo engañaron tarde o temprano. El que fue a la seguridad social, a la medicina y no encontró solución va a desencantarse. Pero yo estimo que nos van a durar como dos administraciones. En México ya vamos en la primera de seis años. Este tipo sigue con altos niveles de popularidad, con un programa de dos horas diario, lavándole el cerebro a la gente, como hacía Fidel Castro. Y como han hecho todos estos dictadores, hablan, 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 prometen, prometen, prometen como Hugo Chávez. Pero tarde o temprano tendremos que vencerlos. Ahora, si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos activos, no hay modo de detenerlos y hacerlos a un lado. Yo por eso creo que México se va a jugar el todo por el todo en esta próxima elección del 2024, donde afortunadamente del cielo nos cayó una mujer con orígenes indígenas, una mujer con preparación de ingeniería, una mujer que entiende los problemas de la gente, una mujer que le habla a la gente y me recuerda tanto, y perdona que sea yo medio presumidón, me recuerda tanto a Fox en el año 2000, que un poco lo mismo. Yo logré tocar las cuerdas que había que tocar para movilizar a la gente. Y la gente se movilizó. Xochitl está en lo mismo. Pero, pero, falta arrebatarle esos últimos votos a este dictador, López Obrador, arrebatarle esos votos que son los más duros, son los que el más dinero les da, es la gente con menos preparación educativa, es la gente que no entiende de qué se trata. Él hizo una votación pública para determinar si el aeropuerto debía de destruirse y cerrarse, 10 mil millones de dólares. Y claro, fueron un millón de gentes a votar que sí, que se quitara el aeropuerto. Nunca habían volado, nunca habían salido a ningún lado, nunca entendieron de qué se trataba. Entonces, tú no puedes poner los referéndums y estas convocatorias a que la gente te diga cómo gobernar, porque la gente no sabe, la mayoría de la gente no tiene claridad de qué es lo que hay que hacer. Entonces, todo es un engaño, todo son mieles sobre hojuelas, todo parece esperanza y ilusión, y al final nada sucede.